¡Suscríbete! 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 altura y no está bien la masa, sento médico, no está bien la masa señores, crujieron los riñones de la masa después de esa caída y sigue dominando el canadiense, busca la destrucción del alveolo, viene el castigo pulmonar por parte del hombre de Canadá, lo mete en cuerdas, no tiene salida la masa, viene Goruta, rodillas en tierra de la masa, se pone de pie, lo toma Goruta, atención, lo lleva de encontro de nuevo, la gente grita la masa, trompadas abajo, empieza a moverse, Goruta Jones y la masa recibiendo castigo, lo va a buscar otra vez, lo para ahora, con patada al pecho, otra más, y va ahora un topetazo para derribarlo con toda la masa, cae Goruta, atención, va con trompadas a la zona del maxilar, quiere buscar cuerdas, sin embargo la masa le está dando un poco de aire y no se descuide señor. Alentado por la gente, reacciona la masa, cae Goruta, fue tremendo el topetazo. El árbitro sigue atento, castigador arrodillado, otro golpe más solar abdominal, lo tiene en la cabeza, domina Goruta, candado invertido, lo saca hacia atrás en una suple, cimbró todo señor. Viene y va, viene y va, es dramático el pleito, no hay dominado denominador, busca altura, segunda, tercera y se viene. Se va la tercera y está, lo está invitando la masa, le dice que venga, lo va a buscar, trompadas a su volador, cae la masa, cae la masa y domina Goruta señores. Le tiró todo el cuerpo, le tiró todo su peso y el de Costa Rica aguanta, es un hombre fuerte. Es una bala de torpedo, lanza desde la altura, son 140 kilos, es un piano cayendo desde un sexto piso en la cabeza de un anciano. Doble golpe a la zona testicular, la masa señores, tomando ventaja a partir de golpes prohibidos, advierte Antonioni, pero ya lo tiene dominado ahora. Atención, lo quiere hacer rendir, lo está estrangulando en una, atención, le está advirtiendo el árbitro a la masa. Le preguntaba a Goruta, se abandonaba, sin embargo, aguanta el de Canadá. Lenta recuperación del de Canadá, alimenta a la masa, una reacción espiritual. Invita a la masa por sejeo, se toman en el centro del cuadrilátero, vamos a ver cuál de los dos predomina. Una muestra de fuerza increíble, estamos observando rodillas en tierra de la masa. Dominio de Goruta, ahora están los dos abajo, qué manera de luchar y cuánta fuerza, cuánta tensión estamos viendo ahí. Observen los músculos, con el estrozo de Goruta. En la boca del estómago de la masa, no tiene aire el de Costa Rica, gancho el cuerpo, observen, hígado, paso. Vamos a ver si apuntaron el círculo. Qué trompadas que saca Goruta, atención, hay palanca al brazo, busca el abandono de la masa, hay palanca al brazo señores. ¡El hueso! El abandono se va abajo, sí, se va abajo, sí, sigue la palanca, sigue la palanca. ¡El hueso! Vamos, 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 hay palanca, vamos, vamos, está buscando la masa, ahí está el señor, hay puesta de espalda. ¡Uno, dos, tres, 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 tres! ¡Qué pasó ahí! Aplicaba la palanca Goruta Jones, pero apoyó los homóplatos y el árbitro contó. Por favor, suerte al árbitro. ¡Suerte al árbitro! ¡Mérico, seguridad! Suerte al árbitro, no, 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 no de esta manera. ¡No está jugando! No de esta manera, vamos a ver lo que pasó, señor director. ¡Seguridad! Por favor, una palanca de Goruta Jones, observen, ahí está la suelta. Todavía no, todavía no. Ahí sí hemos visto cómo estaba la espalda de Goruta apoyada en la lona y el árbitro contó hasta tres. Goruta seguía aplicando la palanca y no se dio cuenta que estaba en la palanca. No, así no. Por favor. Están castigando a Antoñones. ¡Mérico! ¡Mérico para Antoñones, urgente! ¡Sáquenlo, por favor! ¡Sáquenlo, por favor! ¡Goruta, por favor! ¡Vámonos, hermanos! ¡Sáquenlo, por favor! ¡Por favor! ¡Llamen al examen! ¡Sáquenlo, por favor! ¡Alzame, doctor Russo! ¡Por favor! ¡Atiéndanlo! ¡Atiéndanlo, doctor Kaplan, por favor! ¡Es... ¡Please! ¡Come on! Le estoy diciendo a Goruta que se tranquilice, por favor. La masa me dice esto. ¡Es increíble! ¡Se siguen castigando! ¡Bien! ¡Es terrible lo que ha pasado! ¡Es terrible lo que ha pasado, Montero! ¡Viene de ganarle a su archi-enemigo Torticolis! Estamos hablando del chiquitín del Handlems, del que se crió ahí, rapeando con sus amigos en la calle y mezclándolo con la lucha profesional. Señoras y señores, ladies and gentlemen, toda la suerte del mundo para él. Ladies and gentlemen, from New York City, please welcome Hip Hop Man! ¡Hip Hop Man! ¡Hip Hop Man! ¡Hip Hop Man! ¡Una coreografía! ¡Y Christian y David hacen de la suya ese ritmo del ring! ¡Aquí está Hip Hop! ¡New York Kino! ¡Metro 77, 78 kilos! ¡Y en el paque pavolto! ¡Alfa! ¡Qué! ¡Malas noticias para Hip Hop Man! Hip Hop ya sabe quién es su rival. Su rival viene de eliminar nada más ni nada menos en playoff que al peligrosísimo Tito Morán. Y más peligroso es él que supo talar 27 árboles seguidos allá en los bosques de Kimpsey. Una potencia física extraordinaria para este leñador ruso temible y terrible llega a los playoff y enfrenta a Hip Hop Man el ruso leñador Dimitri Kassop. ¡Leña! ¡Leña! ¡Leña Dimitri! ¡Leña! ¡Leña! ¡Leña Dimitri! ¡Leña! ¡Ya está Kassop enfocado absolutamente! Tiró su hacha antes de ingresar. Allí está, asustando a los chicos en la primera fila. ¡Eso no gusta, señor! Dimitri Nacion Kinti, de Marcia. Metro 81, 99 kilos. Y en ataque favorito, la llave machete. Hubo protesta de los jizcoperos a Rubén Pauchele por la designación de Van Gogh como árbitro de cuartos de final. Es un agregado esta batalla. Atención, lo toma de la cabeza y empieza a dominar, señores, el combate. Con patadas a la zona del cuerpo mientras vemos a los chicos disfrazados de Hip Hop también. Ahí está dominando. Palanca al brazo, señores. Lleva las de perder del carnet. ¡Le está doliendo la lucha! Busca romperle la muñeca. Quiere inutilizar la llave izquierda de Hip Hop. Levantado por un público. Lo clava, señores, y se lo lleva de cabeza. Empieza a dominarle la lucha al chico disfrazado. Así luchaba en la nieve contra osos, contra bisontes. Así talaba a los árboles. ¡Escasó! ¡Buen contraataque, señores! ¡Qué patada que le metió! En el perfil del ruso apareció la escena del neoyorquino que levanta. ¡Dominio increíble! ¡Atención, señores! Se va arriba, le clava la cabeza en el hombro. Y está sintiendo el dolor también este hombre de Rusia. ¡Gillotina tremenda! Le rebota dos veces la cabeza. ¡Terrible! ¡Vimos vibrar el cráneo! ¡No, si lo saca por poco, sí o no! ¡Vimos vibrar el cráneo de cazón! ¡Oh! ¡Son bravos, guapos! ¡Bienvenidos a los cuartos de final! ¡Es este el campeonato más virranco del mundo! ¡Se están dando con todo! ¡Rebotan en la cuerda! ¡Va, va, va, va! ¡Lo va casi de un perchazo tremendo! ¡Con el brazo derecho! ¡El ruso de mi cabeza! ¡Observén! ¡Ambos tienen dolores en los brazos! ¡Cantada voladora! ¡Se clava en el cuello! ¡Cae el ruso ahora! ¡A punto a la yugular! ¡El chico de Herler! ¡Y lo dio justo con puntería! ¡Insiste! ¡Insiste, Gijop! ¡Fuera del ring el ruso! ¡Lo saca del ring, señores! ¡Atención! ¡Está mal el ruso! ¡Lo va a buscar Gijop! ¡Que castiga, señores! ¡Y lo baja con una patada barrida! ¡Lo tiene ahora! ¡Fuera del ring! ¡Están los dos! ¡Corta la cuenta Van Gogh! ¡Y empieza a castigar tremendo rocaso! ¡Oh, buenísimo! ¡Todo esto implica llegar a los cuartos de final! ¡Están dejando todo el alma, el corazón! ¿Quién no quiere tener el Fajín de 100% lucha? ¡Ya, Gijop no tiene aire, señores! ¡Dominio absoluto de Cazor! ¡Dominio absoluto de Cazor! ¡Otra vez más lo tiene! ¡A dónde va, señor! ¡A dónde va! ¡Seba! ¡Lo toma de la cabeza! ¡Lo está sacando! ¡Lo está sacando del estudio, señores! ¡A dónde van! ¡De ninguna manera en los pasillos no, señor! ¡En los pasillos no, por favor! ¡Se están metiendo en el estudio del muro, Chocho! ¡Mándale cámara! ¡Mándale cámara! ¡Ahí está Dimitri castigando con todo, Baldo! ¡Terrible, Dimitri! ¡Está imparable el ruso! ¡Lo toma ahora de la cabeza! ¡Lo levanta! ¡Lo quiere acomodar! ¡Se lo lleva en un slam! ¡Lo quiere partir! ¡Cuidado, cuidado, señores! ¡Qué va a decir Marley! ¡No! ¡La lucha es durísima! ¡Quién quiebra! ¡Quién rompe! ¡Lo toma de la cabeza en candado! ¡Este es mal el kick-topero! ¡Cuidado con la maniobra! ¡Lo tira! ¡Oh! ¡Rompe un muro! ¡Increíble! ¡Está loco el ruso! ¡Está loco y cae el kick-top man! ¡Castigado! ¡Duro, duro, duro! ¡Terrible, Dimitri! ¡La batalla continúa! ¡Se levanta kick-top! ¡Se levanta! ¡Toma carrera! ¡Oh! ¡Un tackle tremendo! ¡Y se van al agua! ¡Kick-top man! ¡Y una reacción increíble! ¡No le gustó el ruso! ¡Quiere salir kick-top! ¡Cuidado! ¡Cuidado, señores! ¡Le va a ir Casov! ¡Lo toma abajo! ¡Sí! ¡Lo taclea y cae! ¡Golpea su cara! ¡Y suben ahora! ¡Una lucha increíble! ¡Que salió de los límites! ¡Del estudio estadio de Telefé! ¡Esto es increíble! ¡Nunca se vio en la historia de 100% lucha! ¡La lucha es durísima! ¡La toma de la cabeza tensión! ¡Candado invertido! ¡Se lo lleva en una vela! ¡Oh! ¡Agua para Kick-top! ¡No miro! ¡No sigo! ¡Un combate terrible! ¡Pero quieren pasar a la siguiente ronda! ¡Ahí está Casov dándole con todo al chico de Carlet! ¡Cuidado! ¡Salen! ¡Terrible la contienda! ¡Sube Casov! ¡Atención! ¡No tiene aire Kick-top! ¡Dominio absoluto del ruso, señores! ¡Lo va a esperar! ¡Lo toma del brazo! ¡Atención! ¡Lo está sacando! ¡Está mal el Kick-topero! ¡Semiahogado, señores! ¡Y dónde está la bañera! ¡Dónde está la novia de la masa delfina! ¡Para sacar al chico! ¡Dónde está el cordobés bañero también! ¡Nadie quiere auxiliarlo! ¡Ni siquiera Marley está en el piso! ¡Salen de ahí! ¡Están viniendo! ¡Sí, señor! ¡Se lucha solamente en el ring! ¡Y ahí es donde se definen los combates! ¡Otra vez al estudio! ¡La batalla continúa! ¡Los dos llenos de agua! ¡Los dos cayeron a la pileta y la cayeron! ¡Y aquí están otra vez! ¡Dominio absoluto del Casov se reacciona! ¡Kick-hop no tiene buen color! ¡Sinomarga reaccionó! ¡Reaccionó Kick-hop! ¡Reaccionó Kick-hop! ¡Baja la voladora! ¡Están los dos en un ámbito resbaladizo! ¡Han luchado con todo y se están dando con todo! ¡Gay Dimitri ahora! ¡Dominio de Kick-hop, señores! ¡Dominio absoluto de Kick-hop! ¡Lo tiene el candado invertido castigándolo en el ringside! ¡Están flojas las piernas de Casov por primera vez! ¡No está bien el ruso! ¡No está bien el ruso! ¡El hueso frontal! ¡La reacción del Kick-hop pero... ¡Vamos Kick-hop! ¡El público lo levanta el hombre de New York! ¡Lo mete en el ring! ¡Se viene el Kick-hop pero con lo que le queda! ¡Sabe que las luchas se terminan en el cuadrilátero Osvaldo! Van Gogh que sigue de cerca ¡Lo va a tomar ahora! ¡Lo está buscando! ¡Candado invertido! ¡Qué va a hacer! ¡Oh! ¡Terrible! ¡Le dio la nuca! ¡No está bien Dimitri! ¡No está bien Casov! ¡Está todo el ring mojado! ¡Pueden resbalar! ¡No tiene Kick-hop! ¡Se arriesga Kick-hop entonces! ¡Va a subir arriba! ¡Segunda! ¡Pensando de tener las zapatillas mojadas! ¡Cuidado! ¡¿Qué hace? ¡No! ¡Cuidado señores! ¡Cae el chico de Cali! ¡Torchicoli rompió la reacción de Kick-hop! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡No! 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 ¡Kick-hop fue la persona que dejó afuera a Kick-hop la semana pasada! ¡Mal perdedor! ¡Mal perdedor! ¡El rey del resentimiento! ¡Eso es Kick-hop! ¡No señor! ¡Se lo dejó servido! ¡Se lo está dejando mal! ¡Venía dominando Kick-hop señores! ¡Había reaccionado! ¡Hay un estallido de tímpano en el Kick-hop! ¡Pero! ¡Señor Van Gogh! ¡Hay sangre en el brazo! ¡Mignoni! ¡Hay sangre en el brazo derecho del ruso! ¡No reacciona Kick-hop! ¡Pero! ¡Está todo mojado! ¡El ring también! ¡Dominio de Kick-hop! ¡Castiga con todo señores! ¡No señor! ¡No señor Van Gogh! ¡Usted tenía que haber cortado atención! ¡Se lo lleva para la puesta señores! ¡Lo va a dominar! ¡Golpea! 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 Señor, deje la espalda, por favor. Cuidado, Señor, no, 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 no. ¡Bombero! No, no, Señor. ¡Bombero, bombero! ¡Cuidado, Horacito! Por favor, no, Señor. Acaba de quemar un bafle. ¿Pero qué es esto, viejo? Cuidado, no, no. Estamos en playoff y es peor que en temporada regular. De ninguna manera, Señor. ¡Llega de acá! De ninguna manera, Señor. ¡Llega de acá! Cuidado, Señor. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Restírese! ¡Restírese! ¡Hagase guapo con Montero! ¡Es quebré a Montero si es guapo! ¿Pero qué le pasa viejo? ¡Pero me pegó un saco menos mal! ¡Pero me está gritando al oído a mí también! ¡Rompe todo! ¡Le pega a Horacio! ¡Por favor! ¡Rompió todo! ¡Le pegó a nuestros productores! ¡A Vocecita! ¡A Marcos! ¡A los auxiliares! ¡Al locutor Diego! ¡A todos! ¡Mientras nos componemos vamos con la fecha! ¡Pero cómo no! ¡Por favor! ¡McFloy nació en Aberdeen! ¡Mide metro ochenta y dos! ¡Pesa noventa y ocho kilos! ¡Y en ataque favorito! ¡El topetazo en velocidad! ¡Señoras y señores! ¡Nos metemos ya mismo en el rival de McFloy! ¡Mientras el público le grita! ¡Tómatela! ¡Repudio para McFloy! ¡Repudio para McFloy! ¡Señores! ¡Vamos buscando al rival! ¡El rival de McFloy! ¡Viene de la victoria ante Mosca! ¡El rosarino que ya quedó fuera de torneo! ¡Pero él todavía tiene chance de meterse en los playoffs! ¡Estamos hablando del ganés! ¡Del amigo de los leones! ¡De esta montaña de músculos! ¡Con sus atuendos! ¡Con los collares y sus colmillos! ¡El descendiente de los guerreros Ashanti! ¡Señoras y señores! ¡Con ustedes! ¡El amigo de los leones! ¡Musambe! ¡Chutú! ¡Musambe! 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 ¡No pierde su sonrisa Musambe! ¡Sabe que se va a enfrentar! ¡A un luchador fuerte! ¡Aguerrido! ¡Ganador! ¡Que ha llegado a las finales de 100% lucha en dos oportunidades! ¡Musambe! ¡Musambe! Sin embargo Musambe ¡Sigue demostrando con alegría! ¡Ese físico tallado en ébano! ¡Que todos funderemos! ¡Tutu nación Acre! ¡Mide metro 94! ¡Pesa 106 kilos! ¡Y en ataque favorito! ¡El Curacente! ¡Advierte Musambe al escocés! Cambió el gesto ahora arriba del cuadrilátero Cuando hay lucha van con todos señores Se toman en greco romana Comienza castigando McFloy Lo lleva hacia atrás y lo derriba Pasa el ataque con patada al pecho Sale bien lanzado el de Aberdeen Tiene oficio en cuartos de final Se le va Musambe Tremendo señores Pachazo en cae Busca Musambe El deterioro Por parte de McFloy Que recibe tres, que recibe cuatro Tiempo de Musambe Juego de cuerdas Va, va, va Lo toma Lo prepara Vamos a ver Señores Un lay down lateral No tiene aire el escocés Suba ese rostro Entre involucrada y desesperación Maneja Musambe Tutu Le mete fuerza No puede respirar McFloy Tiempo de Musambe Atención a la maniobra Sale Musambe del cuadrilátero Se va arriba Cabezazo Sí, 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 sí Para romperle la clavícula Rompe el ritmo del escocés Manda el africano Sigue metiendo Pata de arriba y pata de abajo Maneja Tutu Maneja Musambe Buen momento del africano Lo prepara Lo levanta Lo saca atrás en una suplecorta Le duele mucho el hombro a McFloy Está sufriendo el combate Lo toma de la cabellera Musambe Atención Se lo lleva Rincón Lo va a golpear Sin embargo se frena Taquito a los testículos Señores Le duele al africano La lucha Altura para el de Aberdeen Segunda Tercera Tercera Aquí está Sobolador Cae Musambe Uno Dos Y esto sigue Y el de África vive todavía Aguanta en modo guapo Musambe Mándale escocés Cierra el diablo Observen Sigue la escena No está entero Está mal Musambe Va McFloy Mucha Musambe Vivo, vivo, vivo Como esquivando rinocerontes en la sabana Hace que siga de las dos Cae McFloy Así Como sobreviviendo en la selva Pero por la espalda Siempre hay tiempo y espacio Para una traición de McFloy ¿Qué hace? No 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 Cuidado señor No Cuidado señor Se corre un hachazo Cuidado señor La fleura Lo que más nuevo empieza a dominar El diablo Cuidado con el público Cuidado señor Cae hacia atrás Después de golpearse con él para adelante Cuidado mal Musambe ¿Qué hacen con Horacito? Está mareado Musambe No señor Le tiran con un productor Ya es cualquiera Por favor El cuerpo golpeado de Horacito Dios con todo Como si fuese un ladrillo Se levanta Musambe Aguanta Vamos Musambe Vamos Musambe Vamos Musambe Sí señor Y el aliento para el africano Reacciona Tutu Lo va a llevar Es increíble Estos son los cuartos de finales Los play-offs de 100% Con lucha Se cae McRoy El estadio de pie Esto es increíble Estamos buscando al tercer semifinalista Atención Tremendo Tremendo señores Y ya se dan con todo Dentro y fuera En la plancha cerrada En la plancha cerrada Se pelea en cualquier parte Del estudio de Telefez Viene y va Muro Musambe Está dando vuelta a la lucha Se para Paucheles Cuidado señores Lo parte Tremendo Rompen la mesa Ahí están Y se siguen dando Ahí está el africano Sin aire Ahí está el africano señores Convulsionando Quiere reaccionar Se va a llevar la lucha Musambe Si sube a cuadrilátero El primero que sube Gana Las luchas se definen arriba Sin embargo Le sigue dando Y le sigue dando Señores a la clave Un solo grito En el estadio Escuchen Musambe Musambe Buenos Aires Parece ser el corazón Del África Lo va a meter arriba Va a pasar Musambe A semifinales Momento histórico Golpea Gol en su cabeza Dominio absoluto Del África Allí está Para subir al cuadrilátero Sin embargo Utiliza la escalera Para otra cosa Cuidado señor No Musambe Usted es un luchador Correcto Decíamos que la lucha Venía limpia Cuidado los escoceses Por favor Decíamos que la lucha Venía limpia Por favor No la ensucie No la ensucie Musambe Por la memoria De Biloni Se clava las aristas No No Musambe Terrible Se acabó la ética Los tres puntos Y la clasificación Utiliza Sus mismas armas Le da de su propia medicina Al de Abelín Dominio de Musambe Arriba y abajo Del ring El africano Allí está Para definir Lo pisa Puesta Para uno No se mueve McFloy Que no se da por vencido Capacitamente Vive McFloy Aún vive el de Abelín Le queda la última gota de oxígeno La última gota de sangre Lo remata Musambe Va a definir Momento vital del match No vamos a Floyd La va a parar Kaplan Peucele observa Momento dramático Oh Señores nunca vimos luchar así a Musambe Quiere pasar a semifinales Musambe Tú 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 señores Frente a McFloy El hombre finalista El hombre que estuvo contra Biloni El hombre que le Llegó a luchar a la masa En la final del diamante Orozco Ahí está Ahí está McFloy Tú la sante Tú la santa Uno Se mueve Se mueve Señor Antonio Necorte la cuenta Se lamenta Musambe Ojo Ojo El que no mata a McFloy En el momento justo Puede recibir lo peor Tiene experiencia Observen Reacciona McFloy Como alimentado por el diablo El estadio en silencio Los niños abren los ojos No puede ser McFloy vive McFloy está en batalla Increíble Señores la tuvo Musambe La tuvo y dejó pasar la oportunidad Hay dominio absoluto de McFloy Que castiga a los sitios tibiales Quiere romperle las piernas al señor Ahí está Un guerrero absoluto el escocés De mil batallas Jamás se dio por vencido Hay puesta Vamos señor Lo tiene Lo tiene Uno Dos Tres Victoria Victoria De McFloy Pasa a las semifinales Otra vez semifinalista Al escocés Señores Otra vez McFloy Entre los cuatro mejoras De 100% lucha No puedo creer Alimentado por el espíritu De los borrachos De las cantinas Y de las cadenas De los peleadores De la calle Revivió McFloy Estaba acabado Pero ojo Cuando hace una gota De aire en McFloy La chance puede estar Para el de Aberdeen Todo dicho Alimentado Señoras y señores Al grito de Tomatela Se llevan los escoceses Los borrachos de Aberdeen A su ídolo A su máximo exponente Al hombre que llega Otra vez A semifinales De un torneo De 100% lucha Se retiran Andas McFloy Leo Se retiran Andas McFloy Pero tuvo una gran lucha Musambe Gracias Zuni El aplauso Para Musambe Tutu Gracias El aplauso del público Para Musambe Tutu Un gran ídolo Mientras vemos Que se retiran Andas McFloy Que se suma a la masa Con el halo de misterio Que lo caracteriza Vamos a presentar A este hombre Que en su juventud Por su belleza Que era envidiada Por los demás Le arrojaron ácido En la cara Vestido de smoking Como siempre Y luego de eliminar Al colombiano Chucho Baigorria Llega A estos cuartos de final El francés Cara De Máscara Máscara Cara de Máscara Una capa que se abre Un reflejo blanco Y un rostro Que no tiene gestos La Máscara De Cara de Máscara Allí está el francés Y así Nacido en París 1,89 y 90 kilos Y el ataque favorito La llave francesa Aquí está Cara de Máscara Con su ataque favorito La llave francesa Recibiendo El repudio Del público también Porque deberá enfrentarse Al gran crédito Del público argentino Viene de vencer A Sodra Señoras y señores Es momento de recibir A el campeón Del pueblo Con la campeona de cuero La melena La melena rubia El viento Y la guitarra En la espalda Montado sobre su Super motocicleta El ídolo de Villa Urquiza El maradona de la lucha El que conquistó El primer torneo El que unificó El título En el Luna Park Señoras y señores Empiezo a escuchar Desde las plateas El famoso grito De Miloni Miloni Con ustedes El rocker De Villa Urquiza El campeón Del pueblo Vicente 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 Viloni Aquí llega Viloni Dispuesto a pelear Asoma la moto De Viloni Empieza a rugir Ese motor Y empieza la tribuna A gritar Viloni 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 El primer campeón De 100% lucha El que se llevó La manjuerna dorada El primero Y el último Porque así Él lo dijo Quiero ser también Campeón De las pausas De Salamán Y me la juego Aquí está Miloni Hijo de mi cirugisa 1,82 92 kilos Y en la pata Favorita La palanca De Apasa Me he quedado En el ring Porque cara de máscara Así me lo solicitó Mientras Miloni Saluda a su público Cara de máscara Miloni Bienvenido Me dijo Por favor Le quiero hacer entrega Merci beaucoup Merci beaucoup De este De este pergamino Le pido por favor No entiendo De qué se trata Pero le pido aquí A Cornadis Y al Ancho Rubén Peuchele Que me ayuden El desafío A ver por favor Ancho El desafío El desafío francés El desafío De la lucha francesa No entiendo bien De qué se trata Usni Si Es así Ancho Está bien eso No me gustó El gesto De Peuchele Desafío Desafío a la francesa Desafío De la lucha francesa Algo así dice El pergamino Es inicio francés Los contendientes Deben chocar La parte del dorso De sus muñecas Y dar inicio Pero bueno Vamos a ver Qué sucede Arriba del cuadrilátero Cuidado Leo Entonces Plantea este desafío Cara de máscara Dice que sí Billoni Le da lo mismo Este desafío La lucha normal Me da lo mismo Igual va a terminar abajo Bueno Me da lo mismo Igual va a terminar abajo Palabras de campeón Palabras de número uno Procedemos entonces Cuidado Leo Y esto entonces Va a comenzar ahora Observe Tremendo golpe Duro Apoyó el gemelo De diamante Es muy bueno Cara de máscara En este sistema Así dijo Touché Cuando le pegó A la cara De Billoni Otra vez Le dice Billoni Van a iniciar Iniciar nuevamente El combate Dorso y dorso Vamos a ver Qué pasa Otro golpe Más señores Billoni Se está comiendo Las piñas Y apoya El gemelo En el rostro De Billoni Sabe trabajar El francés Es muy rápido Toda Europa Guarda la noticia Y el resultado De este match Le pide nuevamente Billoni Le pide nueva Le saca brazos Le manda un zapallazo Para que tenga que guarde Y lo va a buscar A la criolla A la criolla Cuesta la espalda Señor Vamos Uno Dos Tres Ganó Billoni Ganó Billoni Señores Lucha relámpago Lucha relámpago Lucha relámpago Qué inicio francés Mi Qué inicio francés Billoni Se llevó la lucha En segundos Prácticamente Récord histórico En tiempo En definición De lucha En cuartos De final Billoni Batió Un récord histórico No salgo De mi sorpresa La gente Tampoco Es una caldera El estadio Como en los viejos tiempos Ganó Billoni Ahí está la estancia Donde Billoni Le saca el brazo La cuenta rápida De Cornadis Y una victoria Increíble Vicente Billoni Pasa semifinales Cuarto clasificado Y Argentina Va a estar representada Y esa criolla Actitud porteña Apareció Billoni Argentina Recupera El candidato Montero Billoni Es suyo Sí señora Aquí está Vicente Billoni En una lucha Realmente Veloz Jamás hubiésemos Esperado este desenlace Creo que Billoni Tampoco A la francesa Vino car de máscara Lo desafió Billoni dijo Luchamos como vos quieras Y en muy poco ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? ¿Minuto? ¿Minuto y medio? ¿Dos minutos? Nada Nada duró Por favor Billoni ¿Te esperabas un desenlace así? Es lo único que quiero saber La verdad que no Jamás había Luchado de esta manera Pero confío en la derecha Y sabía que no me iba a aguantar Muy bien La francesa vino Enseguida Liquidó Billoni Aceptó el desafío Felicitaciones Estás en las semifinales Junto a la masa Dimitri Casov Y el escocés McCloy Esto se lo dedico A toda la gente Que confía en mí Y sabe El poder que tengo En mi puño derecho El poder de Argentina Vamos Ustedes son mi fuerza Gracias señores y señores Hay muchos luchadores fuertes igual Billoni No anticipemos No anticipemos victorias Y seamos cautos Ahí están Nos alegramos por supuesto Qué alegría Montero Qué alegría Las palabras de Vicente Billoni El campeón Señores y señores Saludando A la gente De su fan club Mis queridos amigos Tenemos Al costarricense La masa Al ruso Dimitri Casov Al escocés McCloy El argentino De Villa Urquiza Vicente Billoni Los cuatro semifinalistas Próximo programa Tendremos aquí A un campeón Porque como siempre Se hace al estilo De 100% lucha Recuerden Próximo programa Semifinales Y en el último bloque La final 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 Para conocer El próximo domingo Por la pantalla de TV Al campeón Del cuarto torneo De lucha profesional Que se llevará No solo el cinturón De campeón de campeones Sino también La fauce de Salamán El preciado trofeo Baneado en oro Por el que todos los luchadores Han disputado Y se han sacrificado Hasta aquí Ahí está Nos vamos a ir Con la imagen del trofeo Custodiado en la caja blindada El próximo domingo El próximo programa Será De uno solo De estos cuatro La más acasón Mas Floyd Billoni Uno de ellos Se llevará el gran premio Gracias a nuestro público Por haber participado Por haber estado aquí En el estudio Estadio de TV Con la imagen de Billoni Nos vamos A través del mundo Un beso grande Para la Argentina Y para todos A través de TV Internacional Esto ha sido todo Por la pantalla de TV Gracias amigos Nos vemos la próxima Esto fue 100% Lucha 100% Lucha 100% Lucha 100% Lucha 100% Lucha 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 ¡Suscríbete al canal!